Tal día como hoy, 18 de septiembre, pero de 1819, nació Léon Foucault. ¿Léon Foucault? ¿Léon Foucault? Un físico y astrónomo francés que, entre otras cosas, midió la velocidad de la luz, hizo las primeras fotos del Sol e inventó el giróscopo. Pero como yo, seguro que conoces más su nombre por el famoso péndulo de Foucault. Un enorme péndulo con el que demostró experimentalmente la rotación de la Tierra en 1851. Un péndulo es un objeto pesado que se mueve suspendido por un hilo o varilla, más larga que ese objeto pesado. Viene del latín pendulus, pendiente. Cuando algo está pendiente significa que pende, que está suspendido en el aire por algo. Pero también significa que está inclinado. Una pista de esquí está en una pendiente. Otro significado de pendiente es que está muy atento o preocupado por lo que pasa. Como tú, que estás pendiente de lo que estoy diciendo y no tienes distracciones. ¿Verdad? También, como dije en el vídeo del 9 de julio, un pendiente es un adorno que muchas veces se lleva en la oreja y que en muchas partes de Hispanoamérica tiene otro nombre que puedes ver en el vídeo del 9 de julio, que te dejo más abajo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!